Hola que tal soy Dani, bienvenidos por fin a un nuevo FIFA Retro Hoy os traigo, si señores lo habéis adivinado, FIFA Street, pero el primero, el de verdad, el rico y el delicioso El primer FIFA Street que EA Sports lanzó al mercado, increíble de verdad, este es uno de mis Sinceramente para mi el mejor FIFA Street que sacaron, de verdad me pegué unas viciadas bastante importantes a este juego Si queréis más vídeos como este de FIFA Street Retro dejar ahí vuestro like y también os podría traer el FIFA Street 2, vale, que también lo tengo Y el 3, el 3 me lo pienso más porque el 3 la verdad no me convenció mucho Pero bueno, estamos aquí en el primero y vamos a ver que podemos hacer En la descripción o en la outro dejaré un vídeo que subí hace un año de este mismo FIFA Street Por si queréis echarle un vistazo también, así que venga, vamos a ver que tenemos aquí en este juego Bien, pues obviamente, vamos a ver, esto está clarísimo, ¿a qué vamos a coger? Pues vamos a coger a mi equipo, sí, tenemos aquí al equipo de Zipity Vamos a jugar contra Inglaterra mismo, ¿por qué no? Ya veréis a qué jugadores tengo, muy, muy, muy hermosos Vale, vamos a ya mirar aquí mi equipo a quien tengo, sí, tenemos aquí a Ronald Ya veréis a quien tengo más por aquí, venga, hasta luego Ya empezamos aquí haciendo skills ahí a tope A ver si me acuerdo cómo se hacían, ¿eh? Porque, ay Dios, por favor, vaya cola de vaca Eh, ya empiezan ahí con las agresiones, pues hombre, pues no Vale, ay por favor, qué bueno, chútale Qué golazo, ya empezamos ahí marcando golazos Oye, pues se agradece, ¿no? Vaya golazo, la verdad es que no sé quién es ¿Quién es? Solari, vale, puto amo Solari No sabía quién era porque no me acordaba ni del equipo que tenía, ¿no? Pero vaya golazo ahí para empezar, ¿no? Así Ah, para empezar ahí un remo ahí hermoso Pues me gusta Qué buena la cameta, por favor Ay, por favor Qué hermoso Ojo Bien, Breaker, ¿eh? Ven, ven, ven Madre mía ¿Cómo era? Vale, ya me acuerdo, tío, no me acordaba cómo era Mételo, por Dios y Jesucristo Ahí está, por favor, el niño sin manos Como rellenta ahí, ¿no? Madre mía No puede romper la portería porque no se puede, básicamente Pero, oye, el gol no ha estado nada mal Ay, que sabole, joder Qué juego, de verdad Qué juego, Dios mío Ay, qué buena Ole, céntrale No Hostia, que si puedo meter ahí de chilena o algo Y que te caes Toca ahí, vete Qué buena No Mierda Cuidado Uf Cómo revienta eso, ¿no? Madre mía Por favor, Ronaldinho Es que es un show, ¿eh? Espérate, espérate Ahí está Vamos, Henry Ay, por favor Enri, por Dios Venga, ven Cómo mola el puto juego, tío Vamos de chilena Vámonos Mételo, por Dios Uf Creo que no Creo que se la va a parar Mételo Mételo Ay, por favor Qué rico y delicioso Dios mío De verdad Es que este juego es increíble Es súper divertido En serio Es que Qué viciadas me he metido yo a este juego Normal, ¿sabes? Mirad aquí el game breaker Ahí de chilena De solare Por favor Es precioso No me digáis que no Y cómo la revienta Madre mía El sombrerito Que te caes, tío Mira el de la motillo, tío Qué cojones, tío No me acordaba, tío Que pasaba Ahí una motillo De los malacatones Joder El afilador Ojo Ay, por favor Solari De verdad Yo no sé Si te han enseñado Hugo Sánchez A hacer esas chilenas Pero No sé Son muy ricas En mi opinión Son muy ricas Y deliciosas En mi opinión No sé vosotros Lo que pensaréis Pero Solari He marcado Dos chilenas Yo creo que Un abrazo se merece Y hemos ganado el partido Ya que era un partido A cinco goles Primer partido ganado Vamos a ver Qué tenía este FIFA Street Qué mordos de juego Los voy a enseñar y demás Y jugaremos otro partido Sí, mi equipo se llama Zipri Porque Zipri Lo conocemos por todos Bien, pues en FIFA Street Existía este modo de juego Vale Que era brutal Vale O sea, era increíble Este modo de juego De verdad O sea No sabéis la de horas Que habré jugado A este modo de juego Increíble Grabas aquí tu muñeco Y demás Vale Le añadías Pues mira Velocidad Te daban puntos Los puntos Equivalían en plan A monedas Vale Porque luego Con estos puntos Podías comprar Si no me equivoco Jugadores En plan En tu equipo No sé Jugabas contra Un equipo En el que estaba Casillas Pues Si tenías dinero Podías comprar a casillas Para tu equipo Molaba un montón Este es nuestro equipo Vale Tenemos aquí a Calak Tenemos aquí a Kenny alias Kaiju Básicamente En este modo de juego Tú tienes aquí Unas misiones Por así decirlo Estás en Rio de Janeiro Nueva York En Marsella Y tienes que jugar Como una especie de torneo Vale Son ocho partidos Si no me equivoco Y bueno Vas mejorando a tus jugadores Vas fichando Entre los equipos Que Los que te vas a enfrentar Y demás Ganas tus copejas Y eso Las exhibes Ahí Los pones Una vitrina Joder tío Otra vez están limpiando Los trofeos Yo no sé Le van a sacar demasiado brillo Tío a eso Este es el de verdad O sea El modo de juego De FIFA Street Que más me ha gustado De todos los FIFA Street De verdad O sea En el nuevo está el World Tour Y tal Pero este Este era increíble Así que Se podría hacer una serie De este modo de juego Pero claro No sé yo Ya me diréis Voy a jugar un España Italia Así tal cual Mira tenemos a Casillas A Cañizares Casillas obviamente Mejor no Albelda Guti Madre mía Baraja Alonso Joaquín Vicente Elguera Salgado Reyes Valerón Hostia Valerón Valerón tío Valerón es clave Ahora mismo Valerón Leyenda Puyol Marsella Vamos a ver A tres goles Lo he puesto Vale Quien mete a tres goles Gana el partido Así que venga Vamos a ver aquí Skills Venga mago Más regate Porque Pues porque Puedo y me gusta Además Vale Me hago una ruleta A mi mismo Al parecer Me gusta también eso Ojo No de cabeza De verdad Que como metáis Un gol de cabeza Me salgo del juego Ay dios Ahí de en plancha Tío Que va a hacer un escorpión A ver A ver que sale Vale Espérate Espérate Ay por favor Desde aquí No Bueno Creo que le va a dar Uff Mételo Mételo Ese surdazo Y rico Ahí está Golito rico Vamos Aquí Vamos Mételo No te pongas en medio Que me pongo pinche Sí eh Vale Golazo Sí señor Otra vez Valerón En serio Creo que ha sido Valerón Otra vez O Raúl No lo sé Raúl selección En todo caso Valerón otra vez O sea Yo no sé que le pasa a Valerón O sea Le gustan los rainbows Y pegarle ahí de volea Fuerte y hermosamente Estamos a un gol de ganar Así que Vamos a meterlo ¿No? Así de jeje Bueno espérate que me humilla Todavía Bueno Está Benji Benji Price Hombre El pasecito Rico ha sido Mételo Mételo Vamos Es que me iban a ganar Ahí con todo El gamebreaker Valerón Hat-trick Valerón Leyenda Ahora mismo ¿Vale? Nos ha dado el partido Espero que os haya gustado Este FIFA retro FIFA street retro No sé yo Si la calidad Va a ser muy Muy buena Ya que bueno Estoy grabando esto En play 2 Y a ver Las cosas como son La calidad no va a ser Excelente ¿No? Pero bueno Oye Se puede observar Se puede apreciar ¿No? Lo que es FIFA street Lo que fue el primer FIFA street La verdad Para mi el mejor De todos Decidme en los comentarios Si queréis más vídeos De este FIFA street O de los otros FIFA street Que hay El FIFA street 2 Que creo que se podía Hasta diseñar Estadios y demás Así que dejad vuestro like Para más Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mi Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos Hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega A buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando Le das al like Y te suscribes Es el plaf Con Dani FIFA Yeah